Para cerrar, de pura casualidad, en producción tendrán este último video que envié de Ricardo Monreal. ¿Lo tendrán por ahí, compañeros? Confírmenme si tenemos este último video de Ricardo Monreal que envié al chat. ¿Adriana? ¿Señor Coronado? ¿Señor Coronado? Confírmenme, por favor, si tenemos este video para despedirnos. Bueno, dicen que se está cargando para unos segundos. Son 14 segundos, 15 segundos, muchachos. Tampoco es que se tarda una eternidad para cargarse. Échenme la mano. Vamos a cerrar con eso. Porque también está para el pitorreo. Por algo que subieron a redes sociales. Mi querido Toño. Ricardo Monreal se sube a tribuna y dice estas cosas. Échenlo, pues. Podría, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República. Pero no es el momento. No es el momento. No es el momento. Una vez. Una vez. Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita. ¿Qué es esta mamada? El coordinador de Morena en el Senado destapándose para la presidencia desde tribuna. Pues con razón lo agarraron de pitorreo ya. Que se nos destapa Monreal. Pásenle un suéter. No se nos vaya a resfriar. ¿Qué pedo? Y luego todavía los paleros. No sé quién haya sido, pero presidente. ¿Qué es eso? ¿Qué mam? No, no, no. Hoy sí que andamos por la calle de la amargura. O de plano tenemos demasiado para desmenuzar para esta audiencia diferente e inteligente, mi querido Toño. Porque si Cuadri es dominguín, este es el sabadín, ¿no? Que quiere ahí llegar al fin de semana y hacernos creer que él es el mero mero. Sí, y es tan de risa. No, oye, Toyo. Oye, nomás falta que en la biografía de Monreal digan. Y yo fui el que quedó en primer lugar cuando Gabriel Cuadri quedó en segundo en la competencia de niños hermosos. Exactamente. El niño hermoso de Zacatecas. El niño hermoso de Zacatecas y el otro de Santa María de Rivera. No, pero a ver, esto está tan de risa, tan despreciable igual, que hasta Kenia López Rabadán lo grabó. Ella lo grabó y lo compartió en sus redes sociales para golpetear a Claudia Chambón. Le dice a Claudia Chambón, le llama la corcholata ya, ¿no? Que en el Senado los morenistas ya eligieron como candidato a Ricardo Monreal. Yo no sé quién chingados gritó presidente, qué pala gritó presidente para este cuate. Si fueron los senadores de Morena, entonces nosotros, que no sé, que sé que nos ven y nos escuchan, nosotros como mexicanos los rechazamos a ellos, los vomitamos a ellos. Salgan senadores de Morena que gritaron presidente, presidente a Monreal. Salgan a las calles y pregúntenle a la gente, pregúntenle a los militantes de Morena, pregúntenle a los mexicanos y mexicanas de a pie si verdaderamente quieren a Monreal como el candidato de Morena. Se van a ver, si verdaderamente ellos creen que puede ser presidente Ricardo Monreal, están muy equivocados, no deberían ser senadores de la República, no representan al pueblo de México, no tienen ni la más pinche idea, Vicente. Don Ricardo Monreal, qué mamadas las suyas, con mucho respeto, pero respeten, respeten la tribuna, cabrones. Eso de destaparse en la tribuna, me parece de muy bajo nivel. respete a sus compañeros senadores y senadoras que no lo respaldan, pero sobre todo respete al pueblo de México. O seguro que se encabrona si lo ponemos en el mismo saco de los Dante Delgado, que hoy dice que Movimiento Ciudadano ganará en el 2024, o los otros que criticamos. Si usted es diferente, demuéstrelo, no lo diga. Ah, es tan diferente que si no le da gripa con la destapada que se puso hoy en en tribuna, a lo mejor con el aire que provoca con el helicóptero que se aventó el otro día, mi querido Toño. Y a lo mejor le estoy regando, estuve pensando en esto, estuve muy cojitabundo al respecto ahora que estabas tú dando esto. ¿Qué? Cogitabundo, pensativo, pues, ¿no? Ah. Es muy pensativo, ahora que presentabas tú este análisis, fíjate que a lo mejor le estoy regando y no fueron los senadores de Morena los que gritaron presidente. Porque una y otra vez lo hemos dicho, ¿no? Ricardo Monreal es el senador morenista, es el coordinador de los senadores de Morena en la en la en la Cámara de Senadores, ¿no? Pero decimos morenista entre comillas porque es muy cercano a otras fuerzas políticas, es muy cercano a Álvaro Velasco, a muchos panistas, a muchos priistas, y va y es entrevistado constantemente por Loretito, latinos y etcétera. A lo mejor le regué, a lo mejor los que gritaron presidente no fueron los senadores y senadoras morenistas, Vicente. A lo mejor fueron los priistas, los panistas, los perredistas, ahí no vemos quién era, ¿no? Pues estaremos al pendiente en un descuido y se pitorrearon de él los de la oposición y así queda como anécdota.